Los tanto por ciento las posibilidades estaban contra él, pero una vez más se ha demostrado que la lógica no tiene cabida en el deporte del balón. El Hércules ha vencido esta tarde en el Santiago Bernabéu ante un desangelado Real Madrid que lleva ya casi 500 minutos sin conseguir un solo gol. El Hércules jugó su último partido de aquella liga ante el Real Madrid en el Bernabéu. El Hércules, el Málaga, Valladolid y Betis se jugaban la permanencia en primera. Elche y Murcia ya eran equipos de segunda. El Málaga empata con el Betis en la Rosaleda y el Betis se salva, así que el Málaga dependía de lo que pasara en el Bernabéu. Pero en ese partido el Hércules de Mario Kempes gana con un gol del delantero argentino de Rosario, Dante Sanabria, conseguido en el minuto 72. Y la fiesta en el vestuario herculino fue total. Kempes laza una falta directa y Miguel Ángel detiene el esférico en dos tiempos. Y atención al gol que le vale al Hércules la permanencia. Ramos al poste y Sanabria que consigue el 0-1 final. Era el minuto 26 del segundo tiempo, lo vemos repetido. Ramos desvía a Miguel Ángel al poste y Sanabria, el argentino Sanabria, muy luchador hoy, consigue el tanto de la victoria. Los últimos minutos del partido fueron de una demostración de impotencia del Real Madrid. Dominó eso sí, pero no agobió en acciones peligrosas y ese tiro de Stilicke es demostrativo de su juego. En estos últimos minutos, final del encuentro y alegría por todo lo alto de los hombres de Antonio Torres con esta victoria que le vale la permanencia al equipo licantino. Este triunfo fue para la gente de Alicante que vino aquí a Madrid a alentarnos un poco. La hemos sentido, yo desde el campo la he sentido que ha alentado los 90 minutos. Eso es lo que necesitamos y ahí se va la gente contenta. Y bueno, espero que tengamos un buen recibimiento allá en Alicante porque la verdad que todos los jugadores lo hemos jugado la vida en este partido y teníamos la meta de ganar y lo hemos logrado.